Saludos a todos aquí una vez más Mireia La Misa y La Cocina y hoy quiero compartir contigo una receta de las más pedidas en la encuesta que lleve a cabo sobre plátano maduro. La receta más pedida fue la de rellenos de plátano maduro y la segunda pastelón. Pues vamos a hacer pastelón con plátano maduro y va a estar relleno de carne molida. El pastelón es básicamente capas de plátano maduro majado y un relleno de su preferencia. El piñón son capas de lascas de plátano maduro frito y el relleno de preferencia. El sabor va a ser el mismo. La diferencia es la forma en que se trabaja. Así es que vamos a comenzar a preparar este pastelón con plátano maduro relleno de carne al estilo de la mesa. Tenemos aquí una y media libra de carne molida. Voy a agregar agua más o menos 4 tazas de agua. Media cucharada de orégano seco y vamos a encender. A mí me gusta hervir la carne. Cuando hiervo la carne pues se elimina un poco de la grasa pero si usted no la quiere hervir no es necesario. Es simplemente como la misi la prefiere. Para hervirla solamente le agrego orégano. La voy a sazonar cuando agregue el resto de los ingredientes. Es importante remover bien esta carne y presionar un poquito para que no nos quede en pedazos grandes. Voy a cocinarla por 10 minutos. Así que regresamos luego. Bien ya han pasado 10 minutos. Ahora yo le voy a eliminar toda esa agua para entonces guisarla. Bien la voy a escurrir con este colador. La presionamos un poco para asegurarnos de que se elimine todo ese líquido. Este caldo yo lo elimino. Aquí se va gran parte de la grasa. Si usted no quiere hervirla no es necesario. Así es que vamos ahora entonces al próximo paso. Bien vamos a encender nuevamente el sartén. Voy a colocar una cucharada de aceite de aguacate. Voy a poner a sofreír media cebolla. Más o menos media taza de cebolla y media taza de pimiento de todos los colores. Y vamos a cocinarlo por un minutito. Agregamos una y media cucharada de ajo molido y tres cucharadas de sofrito criollo. Y vamos a cocinar por dos minutos. Estoy agregando una taza de salsa de tomate. Esta es la que estoy agregando pero puede ser la de su preferencia. Voy a agregar un poco de azúcar. Más o menos media cucharada. El azúcar simplemente es para ayudar a balancear la acidez del tomate. Es totalmente opcional. Y ahora vamos a agregar toda la carne. Recuerde que la carne yo no la he sazonado. Ahora, cuando yo la remueva, la voy a sazonar y probarla a verla. Vamos a remover bien. Voy a agregar dos cucharaditas del sazonador que yo preparo. Removemos bien para asegurarnos de que se sazone bien toda. Vamos a cocinarla por cinco minutitos y regresamos. Después de cinco minutitos ya apague la carne. Vamos a agregar los últimos ingredientes. Dos cucharadas de pimiento morrón y dos cucharadas de cilantro fresco picadito. Recuerde, ya tengo la carne apagada. Ahora es simplemente remover y ya estaría lista nuestra carne. Carne molida, lista para preparar este pastelón al estilo de la mesa. Bien, tengo aquí cinco plátanos. Ustedes los ven que hay unos que se den más maduros que otros, pero los cinco yo los compré. Yo misma los escogí del mismo racimo. Los compré verde, los dejé madurar. Pero obviamente, pues unos maduraron más que otros, pero no importa. Porque recuerde, como lo que vamos a hacer es pastelón y el palestelón es bajado, al mezclarse todo, pues va a quedar muy bien. Lo primero que voy a hacer es, a todos le voy a cortar los extremos. Esto se elimina. Hago un pequeño corte de lado a lado y luego lo voy a cortar en cuatro, pueden ser en tres, como usted prefiera. Y eso voy a hacer con todos. Bien, ya tengo todos mis plátanos. Vamos ahora a cocinarlos. Voy a colocar aquí todos mis plátanos y voy a agregar agua que los cubra. Voy a encender y los voy a cocinar hasta que ablanden. Esto puede tomar 10, 12, 15, 20 minutitos, pero lo importante es que ellos ablanden. Regresamos luego. Los cocine aproximadamente de 12 a 15 minutitos, ya están apagados. Voy ahora a eliminar el agua y quitarle la cáscara. Bien, tengo una bandeja y sobre ella coloqué papel absorbente. Y ahora lo que voy a hacer es, lo voy a colocar ahí, pero les quito las cáscaras. Miren lo bien que ya sale. Esto es importante hacerlo rapidito y para que ellos refresquen un poco. Y me gusta colocarlo sobre papel absorbente para que así el papel absorba el exceso de agua. Voy a seguir así hasta completarlos todos. Como pueden ver, ya tengo todos los plátanos aquí. Hay unos que están más blanditos, otros tienen más consistencia, pero con eso no hay ningún problema. Si usted quiere sacarle la semilla, pues lo puede abrir un poco y les retira las semillas. Yo a veces se las saco, a veces les saco un poco. Esto es decisión de cada cual. Se las puede retirar. Vamos a darle como 5 minutitos que refresquen para entonces ir al próximo paso. Yo los dejé refrescar como por 5 minutitos, los abrí un poco, les saqué un poco de las semillas. Ahora los voy a comenzar a majar. Los voy pasando acá. Los voy a majar poco a poco. Yo no les recomiendo que los bajen calientes, acabaditos de sacar de la olla. Me esperé que enfríen mucho. Si está muy caliente, los va a encontrar que les van a estar muy blanditos y puede verse tentado agregarle harina o algo así para darle más consistencia. Si espera que enfríen mucho, se pueden poner duro y se le va a ser difícil majarlos. Este es un majador que es doble, pero con cualquier majador funciona hasta con un tenedor. Voy a continuar así hasta majarlos todos. Bien, ya tenemos aquí los 5 plátanos majados. Recuerden, yo no voy a hacer un pastelón muy grande. Si usted quiere hacer un pastelón grande, pues simplemente necesita duplicar o triplicar la cantidad de plátanos. Ahora yo lo voy a dividir en dos partes lo más equitativo posible porque yo voy a trabajar un pastelón con dos pisos de plátano. Bien, más o menos los dividí en las mismas cantidades. Ahora vamos a montar nuestro pastelón al estilo de la mesis. Tengo por aquí un molde. Le voy a poner un poquito de grasa. Bien, las medidas de este molde son 6 x 9 pulgadas. Yo no voy a hacer un pastelón muy grande. Si usted va a hacer un pastelón más grande, pues obviamente usa un molde más grande. Y puede ser de aluminio, lo importante es que es un material que pueda usar en el horno. Esto que voy a hacer es totalmente opcional. Yo le voy a colocar un papel. Este es papel de hornear. Y se preguntarán por qué la mesis le pone papel. Porque luego, cuando él está listo, yo lo levanto por el papel y se me hace más fácil sacarlo. Pero repito, es totalmente opcional. Podemos poner un poco más de grasa. Y vamos a colocar la primera capa de plátano maduro majado. Recuerde esto, lo único que tiene es plátano maduro. Si usted le quiere agregar otros ingredientes, lo puede hacer. Pero la mesis lo trabaja solo con plátano. Una vez colocada la primera capa de plátano, voy a colocar carne. Recuerde, yo trabajé libre y media de carne, pero obviamente esto es mucha carne. Pero aquí yo la guardo para otras preparaciones. Esta carne no debe quedar muy caldosa porque, recuerde, está preparando un pastelón. Como este pastelón es al estilo de la misi, yo le voy a agregar una capa de habichuelas tiernas. ¿Por qué? Porque así fue que yo la aprendí a hacer con mi papá. Si usted no le gusta, no se la tiene que agregar. Pero para mí, el pastelón original lleva habichuelas tiernas. Hoy en día solamente le ponen queso. En mi casa yo aprendí a hacer pastelón y piñón con una capa. Fíjese que no es mucha, es un poco de habichuelas tiernas. Puede ser otros vegetales. Puede combinarlo. Así ya lo aprendí a hacer y así me gusta. ¿Y lo puedo omitir? Pues claro que sí. Recuerde, uno de estos lo ajusta al gusto de cada cual. Es una lata de 8 onzas tabichuelas tiernas. Las escurrí bien y se las puse. Y ahora voy a cubrir con el resto de plátano. Y esto lo hacemos poquito a poco para que no afecte a las demás capas. Es la que todo se vea y quede en las capas bien definidas. Quizás se está preguntando, ¿pero no agrega huevo? En el pastelón yo no agrego huevo. Si fuera piñón, sí. Porque el piñón es el que se trabaja con las cas de plátano maduro frito y ahí, para que una, yo agrego el huevo. Este pastelón aguantaba más plátano, sí. Uno o dos plátanos más, pero era lo que tenía disponible. Y no tenía molde más pequeño. Porque realmente, con esa cantidad de plátano, yo lo hubiera trabajado con un molde más pequeño. Ahora, voy a agregar queso. Estoy usando aquí queso mozzarella, pero puede ser el de su preferencia. Puede ser cheddar, alguna combinación de quesos. Aquí agregué una y media taza de queso mozzarella. Vamos a esparcirlo bien. Importante, a manera de recordatorio, el molde es de cristal, pero puede ir al horno. El papel es de hornear. Si un papel es de hornear, te va a indicar cuántos grados aguanta. Este aguanta hasta 425 grados Fahrenheit. Y yo voy a hornear a 350 grados. Quiere decir que lo puede usar. Así es que voy para el horno, 350 grados, hasta que gratine el queso. Luego le digo exactamente qué tiempo me toma. Así que regresamos luego. Aquí está mi pastelón. Él estuvo por 30 minutos a 350 grados. Y luego le di 2 o 3 minutos en broil. Pero recuerde, todo eso va a depender de cada horno. Ahora yo lo voy a dejar refrescar un poco para poderlo sacar del molde y cortar un pedazo. Bien, ya la ha refrescado un poco. Vamos a despegar el borde. Ahora simplemente yo lo levanto por el papel y lo coloco acá. Esta es la ventaja de cuando ponemos papel porque con el papel lo podemos mover muy bien. Y obviamente también le podemos remover el papel. Quiero que observen para que vean lo bien que él queda. Las capas se ven bien definidas. No le voy a remover el papel porque luego yo voy a guardarlo. Pero para que vean qué bien él queda. Y esto es lo que sería un pastelón de platano maduro al estilo de la misa. Y recuerda que pastelón podemos hacer de muchas formas. Pero ahora déjame saber en los comentarios con qué tú lo estarías acompañando. Recuerda que la forma en que tú me dejas saber que te gusta mi contenido es cuando comentas el vídeo y compartes el mismo. Así es que como siempre, gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima. Bye.